¿Qué es Conversaciones Arteria? Por el mobiliario de 8 Infinito, tenemos la fortuna de tener a una vecina, amiga de hace muchos años, venezolana, que hace cuatro años también visita, o cinco, visita nuestra feria. Carmen Araujo, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación, además. Gracias a ti por invitarnos. Bueno, claramente, pues desde Venezuela, nosotros ya hablábamos antes de entrar a cámara, ¿cómo ha sido de importante para nosotros como Colombia entender el crecimiento y el desarrollo y el posesionamiento de los artistas venezolanos y la fuerza que tuvieron para el crecimiento del arte en América Latina? Bueno, han pasado los años, han sucedido varias cosas. Yo sí te quiero preguntar, ¿qué pasa en Venezuela hoy día con el arte contemporáneo? Wow. Bueno, en Venezuela todos sabemos que la situación está bastante complicada. Ya tenemos un poco de años en lo que yo quiero pensar que es una batalla por el país, ¿no? Bueno, recientemente una caída bastante más abrupta de toda la situación. Es lo que todo el mundo conoce, todo el mundo ve y es en lo que en verdad estamos. O sea, el país está realmente complicado. El sistema institucional del arte, lo que son los museos, que dependen del gobierno, pues ha mantenido una política bastante particular, un poco cerrada o sesgada. Y de cierta manera se ha dividido, ¿no? Hace unos años, galerías, hemos como generado un circuito alterno de arte. Se han aparecido espacios que son centros culturales, específicamente en Caracas, dos de ellos. Hay espacios, hay espacios que liderizan todavía y mantienen vivo la posibilidad de hablar de arte, ¿no? Y hay un grupo de galerías activas que siguen haciendo un esfuerzo importantísimo por generar un espacio, por darle espacio a los artistas. Creo que eso es lo más, lo que más le extraña a uno cuando ve el país como está, y tú dices, bueno, ¿qué está pasando con el arte? Sencillamente está parado. No, se ha seguido trabajando, hemos seguido peleando, vamos a llamarlo así, un espacio y una labor, ¿no? Y dándole la posibilidad a los artistas de hacerse. Claramente Venezuela para Colombia siempre fue un ejemplo a seguir. Ustedes han gozado de un reconocimiento, o sea, desde la arquitectura, desde el coleccionismo, desde esa intención de aprender sobre el arte, pues que para nosotros siempre fue como, insisto, un ejemplo. Yo personalmente tuve la fortuna de visitar muchas veces la Feria de Arte de Caracas y pues uno quedaba deslumbrado de todas estas cosas. En este momento estamos en Bogotá, han pasado 14 versiones de una feria como Arbo, que también ha generado el crecimiento de otras ferias paralelas que todas tienen su público. Yo sí quiero atreverme a preguntarte, ¿cuáles son esas diferencias y esas similitudes que podemos tener entre los dos países a nivel de aprecio y pues también como consumo del arte? No desde lo solamente comercial, sino también de acercarse al arte, de verlo, de vivirlo. Yo creo que tenemos historias súper distintas, ¿no? Venezuela fue un país moderno. O sea, Venezuela tuvo una modernidad que de repente no se repitió en todos los países de Latinoamérica. Y esa modernidad nos dio la posibilidad de traer, de tener en el país artistas de talla internacional. Y eso impulsó, impulsó un coleccionismo en los venezolanos. Yo siempre digo que nosotros nos formamos viendo hacia afuera. Yo creo que es un tema de costa, yo no sé qué, pero nosotros vemos siempre hacia afuera. Y estamos como acostumbrados o no tenemos problemas con recibir lo distinto, lo que viene. Somos un país que durante muchos años recibimos también gente, ¿no? Eso hace que en Venezuela se genere un coleccionismo. Es un país que hizo colecciones. O sea, de grandes colecciones en los museos, de grandes colecciones privadas. Y eso generó que en Venezuela hubiese un coleccionismo importante durante muchos años que impulsó espacios como la FIA, ¿entiendes? O sea, era lógico que en Venezuela pareciera una gran feria de arte que trajera galerías de todas partes. Pues, junto con la feria de arte de Buenos Aires, creo que... Yo creo que incluso la FIA antecede a Buenos Aires, ¿ok? Y eso fue lo que fuimos, ¿ok? La FIA hoy en día está detenida, vamos a no decir que desaparece, pero está detenida. Porque, bueno, el país tiene unas condiciones muy duras para seguir. Sin embargo, el coleccionismo insólitamente está ahí, ¿ok? O sea, los venezolanos seguimos hablando de colección, seguimos hablando de arte y... ¿Siguen comprando arte? ¿Siguen comprando arte? Sí, sí, seguimos comprando arte. Una cosa muy rara, porque, bueno, en medio de la situación del país que está, tú dices, eso se detiene. No, el país tiene grandes coleccionistas que siguen interesados y siguen pensando sus colecciones y siguen estudiándolas, viendo que se agregan. Y, además, el venezolano no solo compra arte venezolano, que creo que eso sí es un punto diferencial con muchos países de Latinoamérica. A nosotros nos interesan las colecciones como constelaciones de pensamiento. Entonces, podemos comprar peruanos, colombianos, brasileños. O sea, el venezolano está comprando lo que dialoga con nuestro mundo también, ¿no? Eso me lleva a una pregunta, y es, tu galería claramente representa artistas venezolanos. Has venido durante cuatro o cinco años consecutivos a la Feria de Arte de Bogotá. Entonces, ¿el colombiano también recibe a los artistas de otros países, como lo me cuentas que lo hace el venezolano? ¿O cómo es esa aceptación del artista de otras? Yo creo que esa ha sido la gran batalla. Yo creo que esa es la, o sea, la galería, de hecho, trabaja, el staff de artistas de la galería es venezolano. Sin embargo, hemos podido, en algunos momentos anteriores, generar vínculos y diálogos, que era uno de los proyectos que le interesaba a la galería, con artistas de otros países. Entonces, brasileños, portugueses, brasileños, peruanos, chilenos, de hecho, tenemos vínculos con galerías en todos estos países y constantemente estamos tratando de trabajar en dupla, ¿no? Cuando tú hablas de vínculos y en dupla es que hacen proyectos los dos con una temática específica o algo así. Sí, por lo menos ahorita este año vamos a Perú, estamos con una galería peruana armando un proyecto de arte político y entonces lo estamos haciendo juntos y vamos a hacerlo en Perú. O sea, estamos, es un poco tratar de generar diálogos, ¿ok? Sin embargo, cuando tú sacas a los artistas, pues siempre, primero tienes que ganarte una confianza como galería. Eso lleva tiempo, ¿entiendes? O sea, yo creo que los coleccionistas dicen, bueno, ¿a quién le voy a comprar? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué proyecto es este? Y han sido años generando una confianza y presentándose uno con una cara de la manera más seria posible a los coleccionistas de Latinoamérica, vamos a pensarlo así. Y después hemos tenido que trabajar duro para que los artistas de una manera constante presenten sus proyectos e ir generando un coleccionismo que nos ha apoyado, pues, desde Latinoamérica, ¿no? Bueno, esas aproximaciones al coleccionismo y a la apreciación del arte, pues, que claramente Venezuela tiene una tradición, como ya me lo has mencionado en varias oportunidades, ¿cómo estaría Colombia en relación a eso? ¿Cómo, en qué estado estamos para poder llegar a tener un coleccionismo, un aprecio, un nivel de apreciación, también como el que Venezuela ha llegado a tener, que el arte hace parte, pues, de su cultura y del diario vivir aquí es otra cosa? ¿Cómo es? ¿Cómo se ve? Yo creo que, bueno, que Colombia ha hecho o está haciendo un trabajo durísimo para generar el coleccionismo, ¿no? Y eso lo ves en el esfuerzo que hace anualmente una feria como Arbó, de impulsar, de traer, de jalar a la gente, de convencer a la que compre, convencer en que esto es un universo bellísimo de trabajo, ¿no? Y que es importante para un país generar colecciones, porque generar colecciones es lo que está generando el conocimiento y lo estás dejando en un país como inversión, ¿no? Yo creo que cuando uno ve o uno revisa un poco las ferias hacia atrás, o sea, yo no tengo mucho tiempo viniendo a Arbó, te hablábamos, tengo cuatro, cinco años, me recuerdo bien, ¿cuál fue la primera vez que vinimos a Arbó? Creo que fue en el 11, creo que fue en el año 11 que vinimos a Arbó. Entonces ya han pasado un poquito más de elecciones. Hace un par de años he venido, o sea, que ahí hubo, tú sí sientes, ya de tantos verlos, pues tú sientes una cercanía mucho más tranquila. Entonces se genera el diálogo de una manera más franca, ¿no? Yo creo que si esto continúa, Colombia podría tener un grupo de coleccionistas sólidos que además generen colecciones de peso importante en este país, pues, ¿no? El coleccionismo se hace con el tiempo, yo creo que no es algo que nace, ¿entiendes? O sea, Venezuela puede tener muchísimos años en esto, pero el coleccionismo se hace en tiempo. Y es un camino largo. Claro, por eso te preguntaba así como un poco del estado actual y también porque antes de que entráramos a cámara me comentabas, pues, que tu interés también ha sido mostrar esos artistas que representa la Galería Carmen Araujo en diferentes ferias de arte en Latinoamérica, es decir, la feria de Chile, la feria de Buenos Aires, la feria de Lima. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿En qué nos parecemos? ¿En qué nos diferenciamos? O si también, como muchas personas lo dicen, las ferias son como el cubo blanco más grande que contiene los cubos blancos que se entienden como galerías. ¿Cómo lo ves? Pues, yo creo que en Latinoamérica se ha armado un circuito muy bonito y hay un grupo de coleccionistas que lo apoyan, pues, que siguen ellos, ¿no? Yo creo que, yo te decía ahorita, que hablar de una diferencia específica, es que cuando vas a Perú pasa esto, cuando vas a Buenos Aires pasa esto, otro. Es como muy difícil, ¿no? O sea, hay dos ferias que mueven, o sea, tú vas a Argentina y yo creo que no hay feria en Latinoamérica que mueve la cantidad de gente que mueve, bueno, arte va. O sea, aquello es impresionante. Habían días que llegaban, llegan colegios y tú dices, pero, pero, o sea... Es un plan de ciudad. Yo creo que de todas, la que más te sorprende la afluencia de gente es lo que logra mover la gente enorme. O sea, gente público general es Argentina. Creo que también es una de las ferias más viejas de las que se hacen con más tiempo, ¿no? No sé. Sí, junto con la FIA, lo que hablábamos ahora. Y tú por lo menos vas a Perú y te encuentras con unas ferias pequeñas, con una batalla durísima para posesionarse, para armar la Semana del Arte, para... O sea, yo creo que la mayor diferencia es en qué momento se encuentra cada una de esas ferias, ¿no? Chile apenas está naciendo, en un país donde se tiene que ganar la confianza todavía de la gente. Claro que es, además, es otro territorio. Está naciendo, es una feria chiquitica, pero cuando tú vas, tú te encuentras a unos coleccionistas que son como unas personas concretas. Y entonces tú dices, bueno, yo aquí sigo porque hay un diálogo bonito. Yo creo que lo más importante para un galerista es sentir el diálogo que puede ensamblar con la persona del lugar. Y eso se siente en Bogotá y en Colombia. Eso se siente en Bogotá, sí se siente. Yo creo que, bueno, pues eso es el hecho de que uno vuelva y vuelva, es porque sientes que algo estás logrando hacer cada vez que regresas, ¿no? Y pues ojalá, además, sigas volviendo. Gracias. El tiempo, pues es limitado, Carmen. Estas conversaciones arteria pueden ser muy largas porque sin duda hay muchas cosas que nos encantaría poder conocer de la experiencia que tienes luego de ya ocho años como galerista de tu país. Y además, pues con tantas historias afortunadas y desafortunadas que a veces nos atraviesan. Claro que vivimos. Exactamente. Te agradezco mucho por estar acá en Conversaciones Arteria y lo mejor. Mil gracias a ti por el interés y por darnos este espacio que creo que es lo más importante para nosotros. Muchas gracias. Dale, gracias. 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 Gracias.